Aparece Juguete Juguete Yo no soy de ti Oye Tú no me convienes Vente arranca y no te quedes Que no te quiero ver aquí Vente arranca y no te quedes Que no te quiero ver aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí Aparece y desaparece Y cuando viene Se vuelve a ir Vente no te quedes No te quiero ver aquí Yo no sé lo que tú quieres Que ya tu amor No se detiene Vente no te quedes No te quiero ver aquí A pensar ni a decidir Por eso vete lejos de aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí Vente no te quedes Vente no te quedes Que no te quiero ver aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí No te quiero ver aquí Vente no te quiero ver aquí Vente no te quedes Vente no te quedes Vente no te quedes No te quiero ver aquí Vente no te quedes No te quiero ver aquí Tu camino es largo y malo Ya te lo dije bien claro Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Ábreme la puerta y vete Porque tú eres un paquete Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Mira y pa' que te digo Si tú conmigo no tienes más freque Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Que me dicen que te vieron por la calle Me te digo con tu carrolito Sin pagar el mal vete Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Por eso ya me da puerta y vete Que tú eres un paquete Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Pero camina, camina, pero Pero camina, mira, vete Abre la puerta y vete Que tú eres un paquete Ya te dije que yo tengo la llave Pero no juegue con la clave Tenga, me sigo mostrando La vida es un paquete No te quedes, no te quiero ver aquí Si yo le pido a mi hermano que te acompañe a la puerta Pero que mira, pero vete Vete, no te quedes, no te quiero ver aquí Te da un cantacito por la parte de atrás Pero camina, camina ya Vete, no te quedes, no te quiero ver aquí Pero vete, no te quedes Que no te quiero ver aquí Vete, no te quedes, no te quiero ver aquí Aparece y desaparece Y cuando viene, se vuelve a ir Aparece y desaparece Aparece y desaparece Aparece y desaparece